La pata recta y otras cosas, entonces el tema de poder crearlo, nosotros lo vamos a crear, vamos a cortar las patas y las vamos a hacer y lo vamos a hacer con rodajas. La tapa es lo más lindo de este diseño que es las rodajas. Las rodajas las podemos sacar de maderas, de cortes de maderas de tronco, en este caso lo vamos a hacer con placas de melamina. Yo tomé una placa de 9 milímetros, ustedes el grosor se lo pueden dar sin ningún inconveniente. El primer paso que vamos a hacer como para comenzar a diseñar nuestra mesa es sobre la placa lograr hacer las figuras que queremos que luego se representen en la tapa de la mesa. En este caso yo consideré importante que tuviera alguna figura geométrica como el círculo que les muestro acá, pero también alguna que otra figura que no sea geométrica como para que nos muestre lo que podemos hacer nosotros manualmente, que es parte de... O sea, los círculos los podemos comprar, esto lo tenemos que cortar sí o sí. Yo por ejemplo lo dibujé así, esto lo vamos a calar. Lo recomendable sería que sobre el dibujo se le haga algún seguimiento al círculo, que es donde luego vamos a pegar las rodajas. Esto va a estar cortado. Acá yo tengo, por ejemplo, cómo las corté. Vamos a correr esto para acá. Yo tengo cortado, yo las pinté. Ahora les voy a mostrar, les voy a contar por qué. Pero les muestro, dadas vueltas, que es la misma madera que recién les mostraba, y cortadas las figuras. Todas troqueladas, todas cortadas, como para después armar el rompecabezas, que es lo que queremos darle, la forma que nosotros querramos hacer. Entonces, lo ideal va a ser que una vez que tengamos todas las piezas, yo las voy a traer acá, les voy a mostrar que las vamos a pintar del color que querramos. Yo elegí colores madera, este es cedro, este es nogal, este es... ...como para simular la madera original, que es la que queremos lograr. Pero se puede poner de cualquier tipo, de cualquier color. Entonces, estas ya están pegadas, ¿ven? Esto es así como tiene que quedar. Nosotros lo que vamos a hacer es, de un lado lo vamos a pintar, y luego del otro lado la vamos a pegar. ¿Por qué les digo esto? Primero, porque sobre la madera pega mucho mejor el pegamento, pega mucho mejor la cola, y vamos a después a ponerle el sistema de las patas, esta que hablaba Vivi con el tema del sistema americano. Entonces, vamos a representar el dibujo que nosotros queremos. Este es un riñón un poquito más grande, recuerden que del otro lado están pintados del color que queremos, y vamos a poner, vamos a armar algún otro, por ejemplo, recuerden que tienen colores similares para que no se peguen, para que no queden juntos los colores. Entonces, vamos a hacer que este borde con estos bordes sean los que generen el contacto con el pegamento, en este caso, cola vinílica. Lo que tiene el borde de la melamina es que es muy porosa, esto nos ayuda muchísimo en el momento de pegar. Nosotros vamos a dejar esto así, por ejemplo, vamos a hacer que coincidan los dos bordes, que se toquen con la cola, igualmente después le vamos a poner una madera que refuerce cada uno de estos uniones, porque si no, quedaría muy débil. Así vamos a hacer con todos los pedacitos. Podemos jugar y diseñar el modelo que nosotros querramos. Los chiquititos generalmente cumplen esta función, de completar los agujeritos que nos quedaron, porque son todos medidas diferentes. Entonces, una vez que tengamos esto así, lo que vamos a hacer es agarrar otra placa de melamina, de la medida y en realidad el grosor que ustedes quieran, para que cubra esta plataforma. Fíjense que cada una de las partes están cubiertas con la melamina. Si ustedes tuvieran una mesa que tuviera otra forma, corten la melamina de agarre para que agarre todas las partes, todas las rodajas que hemos cortado. Entonces, esto sería la parte de la tapa. Sobre esto ahora vamos a hacer las patas. Que las patas parecen complejas, pero son muy fáciles. Listón de madera, de pino. Hacemos el dibujo. Medida similar de los dos lados. Se traza una diagonal que sea igual, y sobre esto vamos a cortar. Yo lo traje precortado, pero lo voy a terminar cortándolo con ustedes, para que vean como de un mismo listón sacamos las dos patas y quedan exactamente iguales. De esta manera, si lo hacemos dos veces, tenemos cuatro patas, si no, una la dejamos para otra ocasión. En este caso porque tenemos tres patas en la mesa. Entonces, vamos a seguir. Esperen que antes de agarrarse los voy a mostrar. Vamos a hacer toda la línea hasta terminar, sin salir, sin dejar de cortar. La caladora nunca deja de cortar y es la curva que le vamos a dar a la terminación de la pata. Entonces, les muestro cómo lo hacemos. Cuando yo doy la vuelta, que termino, hago la terminación, lo que genera es esto, que se desprendan las partes exactamente iguales. Entonces, ¿qué nos falta para esto? Hacerle un buen soporte para que cuando lo pongamos en la mesa la podamos pegar y prensar y que no necesitemos ni clavar ni atornillar para que no se vea del otro lado o que no nos perjudique la madera del otro lado. Entonces, tenemos la pata que habíamos cortado recién. Le vamos a cortarle dos pedacitos exactamente iguales. Si ustedes se fijan, es la misma madera cortada en trocitos. Y lo que vamos a hacer es generarle un soporte, un cuerpo mucho más grande de sostén en los laterales. Esto lo que va a hacer es, nosotros le vamos a dar la inclinación que nosotros querramos, pero siempre esto va a ser de base y de soporte de la mesa. Entonces, lo vamos a prensar, lo vamos a dejar así y esto va a ser de mesa, yo, de la pata, perdón. Yo les voy a mostrar terminado. Fíjense. Lo que mencionaba recién Viviana, el tema de las patas hacia afuera, la diagonal se la generé yo, inclinando la madera como yo quise hacerlo. En el caso de que hicieran más recta, la ponen derecha. En el caso de que quisieran que la punta esté para afuera o para adentro, eso es exactamente igual. Como verán, esto es muy fácil. Si quieren, vamos a recordar cómo se hace. Sobre una madera de 9 milímetros de espesor, dibujar el diseño de la tapa de la mesa. Cortar las partes utilizando una caladora, colorear las piezas con barniz al agua, adherir las partes pintadas sobre una madera de 5 milímetros de espesor, cortar las patas y fijarlas a la tapa de la mesa. ¿Cuánto aprendo con vos, Dana, y cuánto aprenderán ustedes de carpintería? ¿Ustedes vieron lo que es esta pata? Qué sencillo. De un listón salen las dos patitas, pero es una genia esta chica. La verdad que se le pueden dar formas diversas. Es espectacular. Pero aparte se quedó con el modelo de muebles americanos, como se llamaba cuando yo era chica, que se usaban con las patas así para afuera, que ahora están de moda otra vez. Exactamente. Buenísimo. Creo que son carísimos si uno los quiere comprar y son fáciles. Tal cual. Bueno, hay una cosa que algo sé yo, clavar clavos. Pero vos debes tener secretitos y técnicas que yo todavía no sé. Sí, parece tan fácil, pero a veces... Por ejemplo, lo que yo sé es que para clavar clavos y no romper la madera, no hay que clavar una hilera todo en la misma veta. Exactamente. ¿Está bien eso? Es probable que justamente con una línea coincida la veta. Claro, y justo ahí se me parte la madera. Exactamente, es así. Lo que también hay que tener en cuenta es el tema de los clavos. Muchas veces lo más usual de un clavo es pegarle del otro lado. Pasamos de alguna de las medidas. Es distinto. Por ejemplo, lo que se usa es pegarle de este lado del clavo, en la punta, que se llama mochar la punta. Entonces se le pega de este lado y esto hace que esa punta, que parte en cuatro vértices, no abra la madera y no raje la madera. O sea que primero le golpeamos a aquel y después recién lo clavamos. Claro, exactamente. Generalmente se hace así porque con esas puntas se abre sino la madera porque tiene cuatro vértices. De esta manera lo estamos redondeando y es una sola punta que entra en la madera. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que cuando vos clavas, por ejemplo, dos maderas, lo que hay que hacer es tener el tamaño del clavo. Y para no pasarte el otro lado. No, y además no tiene que ser más corto, que es lo más importante. Ah, para que también agarre bien. Exactamente. El clavo tiene que tener esta medida más esta medida sin llegar, obviamente, a pasarla, pero tiene que cubrir casi el 100% de la madera. Hay algo que a mí me han dicho alguna vez que es conveniente clavarlo medio de costadito. ¿Está bien eso? Exactamente, sí. En realidad lo que hace eso es que vos puedas clavar la madera y cuando vos clavas la madera en diagonal, la madera no va a generar este movimiento ni este movimiento. Claro, es para que se sujeten bien y no se mueva. Si uno clava así, es un vértice solo el que juega y puede la madera o pivotear de costado o moverse para los laterales. Yo dije que es una genia, ella sabe todo. Y bueno, los martillos son los habituales. Este creo que se usa así cuando tenés que clavar en los ángulos. Exactamente, para ángulos o rincones medios complejos se usan las puntas más finitas. Está buenísimo. Y este para sacar clavos. Claro, para sacar los clavos.